América del Sur es la tierra de las venas abiertas. Desde la colonización en el siglo XVI, sus minerales, cultivos y mano de obra han enriquecido potencias lejanas. Primero, los españoles y portugueses recorrieron sus tierras en busca de oro, azúcar y algodón. Posteriormente, bajo la hegemonía de Estados Unidos, sus materias primas impulsaron la industrialización norteamericana. Los megaproyectos de infraestructura evidenciaron el poder geopolítico de Washington, y de estos, el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, fue la guinda. Al permitir que el comercio evitara el traicionero paso del Cabo de Hornos, el canal redujo las distancias de navegación hasta en 20.000 kilómetros. Históricamente, el control de este cuello de botella otorgó a Washington una influencia inigualable sobre el poder marítimo y el comercio en el hemisferio occidental. Pero la bendición de un estado es la maldición de otro, y el predominio del canal eclipsó los esfuerzos posteriores de integración sudamericana. Solo recientemente se han construido nuevas infraestructuras para desarrollar el interior. De estos, el corredor vial bioceánico se encuentra a la vanguardia. Atravesando Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, la ruta reducirá casi 8.000 kilómetros y dos semanas de tiempo de viaje al comercio con destino al Pacífico. El objetivo es mejorar el acceso a los lucrativos mercados en Asia-Pacífico. Así que, ¿cómo es el corredor bioceánico? ¿Y puede reemplazar al canal de Panamá? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Ha habido una errata al editar la capital de Paraguay en el mapa, y me gustaría pedir disculpas por adelantado. Sudamérica es un espacio geopolítico fragmentado. Sus economías y relaciones comerciales se desarrollan para estar orientadas hacia el exterior. Y las razones de esto son tanto geográficas como políticas. Geográficamente, hay límites naturales que dividen el continente. La cordillera de los Andes recorre su columna vertebral, a lo largo de 9.000 kilómetros, a una altura promedio de 4 kilómetros. La densa selva amazónica domina el centro continental, cubriendo un área 8 veces el tamaño de Texas. Mientras tanto, en el norte, las cordilleras de Colombia separan la cuenca del Amazonas de la costa del Caribe. Políticamente, las necesidades coloniales dieron forma a las economías nacionales. Los estados se construyeron en torno a la extracción de recursos, a veces de un solo producto básico. Las materias primas se enviaban a los centros industriales de Europa y América del Norte. Y dado que los estados sudamericanos no producían bienes finales, había pocos incentivos para desarrollar vínculos comerciales regionales o construir redes de transporte transcontinentales. Además, la mayor parte del comercio de este a oeste fluía a través del canal de Panamá, lo que hacía que el desarrollo de carreteras y ferrocarriles no fuera económico. Este arreglo benefició sobre todo a los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Washington a menudo desplegó su influencia económica para disciplinar a los gobiernos percibidos como hostiles. Solo después del colapso de la Unión Soviética, América del Sur perdió importancia en el pensamiento estratégico de Washington y la integración regional comenzó a verse necesaria. Bolivia sentó las bases intelectuales para un corredor biooceánico. Y para 2013, La Paz aseguró financiación china para una red ferroviaria que conectara el interior de Brasil con Perú a través de las tierras altas de Bolivia. Sin embargo, el acuerdo fracasó debido a fricciones con las compañías ferroviarias que construirían el proyecto, sin mencionar el tumulto político dentro de Bolivia. La inacción de la paz permitió a Paraguay dar un paso al frente y proponer una ruta alternativa pasando por Paraguay. Como tal, Bolivia fue eludida y en diciembre de 2015, los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile firmaron la Declaración de Asunción. La nueva ruta utiliza infraestructura vial para conectar el Amazonas con los puertos chilenos a través de Paraguay. La importancia del corredor es evidente. Por primera vez, un proyecto de infraestructura promete superar las fronteras naturales de América del Sur, de costa a costa. El corredor vial comienza en el puerto atlántico de Santos, que se conecta con Campo Grande a través de los enlaces de tránsito ya existentes. Desde allí, una carretera se conectará al puente biooceánico, cruzando el río Paraguay en la localidad de Portomurtiño. A partir de entonces, una carretera de doble calzada atraviesa el bosque del Chaco paraguayo, pasando por Loma Plata. La ruta luego cruza hacia las provincias argentinas de Jujuy y Salta. Allí, el camino se bifurca, cruzando los Andes hacia Chile en los pasos de montaña de Socompa, Sica y Jama. Finalmente, el corredor discurre cuesta abajo, terminando en los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Iquique y Arica. La longitud total de la vía será de cerca de 2.200 kilómetros, y se complementará con vías férreas paralelas, que conectarán con los puertos de los ríos Paraguay y Paraná. Actualmente, el corredor vial está completo en tres cuartas partes. Quedan pocos tramos sin terminar, entre ellos el puente biooceánico y la carretera de conexión del lado paraguayo, con un costo de 103 millones y 445 millones de dólares respectivamente. Otros componentes aún en construcción incluyen los pasos fronterizos argentinos con Paraguay y Chile. En cualquier caso, una vez finalizado, el corredor biooceánico supuestamente beneficiará a los cuatro países. Para Brasil, las nuevas carreteras facilitarán las exportaciones de maíz y soja a los mercados asiáticos, especialmente para la provincia de Mato Grosso do Sul, donde más de dos tercios de las exportaciones ya tienen como destino Asia-Pacífico. Eludir el Cabo de Hornos y el Canal de Panamá permitirá que la provincia de Mato Grosso do Sul obtenga 500 millones de dólares adicionales al año, lo que representa aproximadamente el 10% de su PIB. Mientras tanto, el proyecto ha traído infraestructura vial muy necesaria a Paraguay. Antes de 2018, una parte del país del tamaño de Austria no tenía carreteras pavimentadas. Desde entonces, se han pavimentado más de 3.000 kilómetros de caminos, más que en todo el resto de la historia de Paraguay. Para Argentina, el corredor desarrollará sus regiones del norte. El mejor acceso a los puertos chilenos ayudará a mover el trigo y la soja a los mercados asiáticos. Pero la especialidad argentina es la carne vacuna, cuya demanda se ha disparado recientemente en China. De esta manera, el corredor le presenta a Buenos Aires una lucrativa oportunidad para capitalizar sus fortalezas económicas. Para Chile, el proyecto le otorga relevancia geopolítica al convertirlo en un punto de apoyo para el comercio sudamericano. Los puertos chilenos ofrecen tiempos de embarque reducidos, y también tienden a estar menos congestionados que sus contrapartes brasileñas. Las tasas de rotación más rápidas equivalen a un aumento general en los volúmenes de carga en el tiempo. Además, las relaciones comerciales de Chile, incluidos 26 acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales, otorgan acceso casi ilimitado a economías que representan dos tercios de la población mundial, y el 85% del PIB mundial. Sin embargo, hay inconvenientes. Aunque supuestamente el corredor ayudará a integrar a América del Sur, los críticos argumentan que simplemente convierte al continente en una mejor granja y cantera para las empresas chinas, europeas y norteamericanas. Y la falta de industrias de valor añadido solo reforzará las tendencias hacia el exterior que han dominado la región desde 1492. Además, los principales beneficiarios son los grandes intereses agrícolas y mineros, que ya tienen una enorme influencia sobre los gobiernos sudamericanos. Por ejemplo, las empresas chinas prometieron más de 4.000 millones de dólares para construir una gran granja de cerdos en el Chaco argentino, una medida que enfureció a los lugareños. El proyecto chino incluye 3 complejos de edificios, cada uno con 5 grandes granjas porcinas. Esto aumentará la producción anual de carne de cerdo de la región de 600.000 a 900.000 toneladas. Los científicos, sin embargo, han expresado preocupación porque las granjas difundan enfermedades. De hecho, una de las razones por las que Beijing busca subcontratar la producción de carne de cerdo, se debe a los brotes en sus propias megagranjas. Por ejemplo, desde 2018, China ha sacrificado más de un millón de cerdos debido a enfermedades. Y dado que el cambio climático está empujando las enfermedades tropicales hacia las latitudes más bajas, Argentina podría albergar nuevas epidemias. Otro inconveniente es el daño al ecosistema del Gran Chaco, una región de tierras bajas al sur de la Amazonia y al norte de Argentina. Desde 1985 se han deforestado más de 140.000 kilómetros cuadrados, una quinta parte del Chaco. Cada dos minutos se limpia un área del tamaño de un campo de fútbol. El método que se usa es particularmente dañino. A diferencia del patrón rayado que se practica en la Amazonia, que permite una regeneración más rápida, en el Chaco la desforestación se realiza en grandes rectángulos, fácilmente visibles con los satélites de la NASA. La deforestación ha disminuido uno de los valiosos sumideros de emisiones de carbono del mundo. Los pueblos indígenas locales se han visto privados de sus medios de subsistencia, y las nuevas carreteras ponen en peligro especies únicas. Los leopardos, los jaguares, los armadillos gigantes y los lobos de crín a menudo terminan siendo atropellados. Y aunque el corredor tiene pasos para la vida silvestre, el impacto ecológico se intensificará una vez que se construya el ferrocarril paralelo. Sin embargo, en última instancia, es difícil argumentar en contra de una carretera una vez ya se ha construido. De nada sirve negociar, suplicar o incluso gritar al asfalto. Una vez sobre el terreno, el daño ya es irreversible. Mientras tanto, geopolíticamente, el proyecto ha causado fricciones con Bolivia. La Paz ha expresado su molestia por ser marginada del proyecto. Aunque todavía planea construir su propio corredor ferroviario, la absorción de tránsito de la ruta paraguaya la pondrá en competencia directa con su contraparte boliviana. Pero las consecuencias no son solo locales. El pilar del proyecto, Paraguay, es una de las pocas naciones que reconoce la autoridad de Taiwán como el único gobierno legítimo de China. Por esta razón, las exportaciones paraguayas a China son bajas para los estándares regionales. Aún así, los beneficios económicos de involucrar a China son innegables. Y puede que solo sea cuestión de tiempo antes de que Asunción cambie de bando. Tales asuntos pueden molestar a Washington, pero es difícil oponerse a esta forma de economía estratégica. La creciente influencia de China en América del Sur se deriva de su voluntad de involucrar a los políticos locales. Por ejemplo, cientos de miles de paneles solares chinos ahora salpican las salinas de Jujuy, Argentina. Mientras tanto, bajo la superficie, Beijing ha asegurado minerales estratégicamente vitales, incluidos zinc, cobre y litio, componentes cruciales en las baterías de iones de litio. La asociación de Pekín con Buenos Aires se consolidó en febrero de 2022, cuando este último se suscribió a la iniciativa de la Franja y la Ruta a cambio de una inversión en infraestructura por valor de 24.000 millones de dólares. Sin embargo, sería un error atribuir el avance del capital chino en América del Sur como resultado del diseño inteligente de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Mucho más importante ha sido la evolución natural de la economía global, especialmente desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Washington, por el contrario, parece marear la perdiz. La presidencia de Trump hizo mucho para contrariar a la región, algo que el gobierno vacante de Biden no ha abordado. Por ejemplo, muchos de los puestos diplomáticos y de embajadas estadounidenses cruciales en la región siguen vacantes. A largo plazo, la continua negligencia de Washington socavará su influencia en una región que durante mucho tiempo se consideró su patio trasero. Si eso sucede, la doctrina Monroe morirá con un bostezo y no con un grito. En definitiva, el corredor bioceánico tendrá consecuencias de gran alcance para América del Sur. No reemplazará al Canal de Panamá, pero será una alternativa sustancial que generará crecimiento económico. Sin embargo, el proyecto no está exento de costos sociales, ecológicos y geopolíticos. El distanciamiento de Washington ha brindado una oportunidad única a China, y muchos ahora creen que la doctrina Monroe es cosa del pasado. Pero extrapolar el futuro a partir del presente es un negocio arriesgado, y si la influencia estadounidense cae aún más, Washington puede volver a las tácticas sucias que empleó durante la Guerra Fría. Por lo tanto, los líderes regionales deben ser prudentes. Después de todo, cuanto más tiras de la correa, más te aprieta el cuello. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.